Ser músico, sin lugar a dudas, es un oficio bastante complicado, pero a la vez bastante bonito, ¿sabías que también ellos tienen algunos truquitos para ofrecerles una mejor experiencia al público? ¿Has notado el pequeño audífono que llevan en el oído los artistas y conductores de televisión? Monitor de oído ¿Alguna vez te has preguntado para qué sirve? Aquí te explico un poco, este pequeño audífono que la mayoría de las veces los cantantes solamente utilizan uno, aunque en algunas otras ocasiones ocupan los dos, esto va a depender del gusto del cantante Imagina que tú eres el cantante de una agrupación Estás arriba de un escenario, el ruido de la batería y de la guitarra no te dejan escuchar tu voz No sabes si estás cantando muy alto o muy bajo En este audífono escuchan su voz para prestar atención perfectamente al volumen que están cantando Esto sirve para no forzar la garganta, además de que incluye un pequeño control de medir el volumen al que quiere que suene su audífono La tecnología ha avanzado tanto que ahora el vocalista puede pedir la mezcla al ingeniero de sonido Ya sea su voz con el bajo, su voz con la batería, su voz con el teclado Pero no solo lo utilizan los cantantes, también el bajista, el baterista, el guitarrista Esto le permite escuchar con claridad el instrumento que está tocando Aunque si no les agrada la idea del oído en el audífono Existen unas pequeñas bocinas que siempre se ponen debajo del instrumento o del vocalista Esto también permite escuchar su instrumento o su voz de una forma más clara La única desventaja es que puede llegar a retroalimentarse con el micrófono Y eso no es nada agradable Su nombre se llama monitor de piso Si eres el rey de los karaokis, siempre te ganas la botella por cantar en los bares Y siempre conquistas a las chiquinenas con tu voz Este tipo de audífonos que te he mencionado recientemente Cuestan un dineral Pero si no lo tienes no te preocupes, puedes comprar tapones para los oídos Ponte uno en una oreja y la otra déjala destapada Podrás notar una mejoría, ya que escucharás mejor el volumen de tu voz Y de esta manera ya no gritarás tanto, sino escucharás adecuadamente lo que estás cantando Ahora por el lado de los conductores de televisión y novelas Utilizan este audífono que se le llama chícharo Sirve para escuchar las indicaciones del productor Así saben a cuál sección van, si van a corte, a mención Si tienen que alargar más una entrevista Toda esta información se la dicen por el chícharo Por el lado de las novelas es bastante común que los actores se aprendan su línea Pero cuando son demasiado largos pueden ocupar esta herramienta bastante útil Les dicen su línea aparte de la expresión y qué necesita en ese momento Ya sea enojo, felicidad ¿Sabías todo esto? Déjamelo en los comentarios Comparte nuestros videos porfa Pues sucede algo más o menos así ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!